¡Sale, compadre! ¡Dispótala, 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 compadre! ¿Cuánto pasa? Conversando yo me acomodo Decía mi tío Pancho Decía mi tío Pancho Versando yo me acomodo El dinero es tu tesoro Platicaba uno de rancho Yo voy a gastarme todo Que chingas y pasa Que bonito todo Desde que estamos cantando Que re que el día se acabó Este fue el tradicional Que re que estabas fuerte te va en línea Entonces si no Olvídense, continuamos con más Con más música para todos ustedes Recuerden que después de nosotros hay más música Viene el ballet, viene la banda Y de todo el poco con todo Y esto dice algo de verdad para todos ustedes Esperemos se lo estén pasando de lo mejor Y seguimos con más música Comparo Viral ¡Gracias! 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 Te prometo que terminar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar, solo he herido, así me dejabas, sabiendo que mañana miras con hombro a la letra. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la misma que quieres, no podrás ser feliz cuando no amó. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la misma que quieres, no podrás ser feliz cuando no amó. Música Música Solo hay heridos, así me dejabas, sabiendo que mañana, Dios con otro, no va a estar, llorarás, llorarás por tu capricho, si no sé, ¿qué está a mí? ¿A quién quieres? No podrás ser feliz cuando no, pues con el dolor no existe el amor, sí, el amor, sí, el amor. No podrás ser feliz cuando no, pues con el dolor no existe el amor, sí, 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 el amor, sí. Gracias para todos ustedes, recuerden que también tenemos música para bailar de cachete, para bailar de cantón de cerveza, de todo en poco, pero ahorita nos vamos a enfocar a lo del Estado de Veracruz. Esto se llama La Bruja, Viento Suegra. Claro que sí, compadre. La Bruja, Viento Suegra. Muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Para ir a quedar. En los brazos de tu hermano. Bien, te quiero. Ay, qué bonito es volar. A las dos, que dañada y mamá. Ve a mí hasta que me gusta, me llevas mi casa. Recuerda que se me gusta, me la basta. A las dos, que dañada y mamá, no lo quiero. A las dos, que dañada y mamá. Te quiero. Ay, dígame, dígame, yo le diré. Cuántas criaturitas se ha chupado usted, se llora ninguna, ninguna no se, ando en prevenciones de chuparlos usted. Ahora me vas a chupar, a tu marido de los unidos. Luego te acabes con él, si quieres sigues conmigo ahí mamá. La pegada de la boca, que no da rebote, su mierda me dice, vente papasote, es más de desechar, es uno de los de Juana, que híjate la bruja, tras de tu hermano. Ay, dígame, dígame, yo le diré, cuántas criaturitas se ha chupado usted, se llora ninguna, ninguna no se, ando en prevenciones de chuparlos usted. Ahí estuvo la bruja, gracias por esos bonitos aplausos, esperamos que la estén pasando de lo mejor, aquí con nosotros, con sus amigos, herencia veracruzana, directamente del estado de Veracruz. Vamos a continuar con algo más guapachoso, compadre, porque me estoy entumiendo. Vamos a continuar con algo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.